¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se ha ido? ¡Por Dios! Bueno, al menos está vivo Mario, pero joder. Un poco muy Verstappen ha sido eso. Eso sí me lo apunto, ¿eh? Calma aquí con las ruedas frías en esta primera subida. El coche puede hacer cosas maravillosas. ¡Qué truco hecha por la izquierda! Cuidado ahora, ¿eh? No te flipes. Quédate a la dreta. Quédate a la dreta. ¡Vale! No voy a ir a por Tim, ¿eh? No voy a ir a por Tim. Quiero que haga la curva, es bien. ¿Puedo adelantar aquí? Genial. Mantén la teva línea. Había un corte ahí, a ver si Tim lo puede cerrar. ¡Ay! ¡Estás mía, estás mía! No, por fuera no se puede hacer nada. La verdad es que Eduardo ha sido demasiado conservador. Que ahí, con lo que cuesta ganar puestos aquí... Yo gano tres puestos ya, de adelantamientos puros. Vamos, que no es fácil adelantar aquí, así que eso. Me lo quedo. ¡Uy, delante! ¡Uy, delante! En la subida. ¡Poneos en fila! No están en fila, no están en fila la subida. Sí, más o menos han puesto en fila. Al final. ¡Vamos, Tim! ¡Ah, Duarte fuera! ¡Vaya! Ahí, claro, ahí esperar detrás está bien. Pero claro, si te viene un coche por detrás, luego otro, luego otro. ¡Mmm! Eso sí, hacía intercelante ninguno, ¿eh? Pensaba que la primera vuelta algo de fantasía iba a haber. ¡Uy! Mucho de rapidez de un señor. Está ahí acortadísimo, evidentemente, esto, obviamente. Pero bueno. Hay que seguir a ver qué cosas pasan. ¡Uy! Cuidado. Hacemos 47 de rating. De momento. ¡Uy, Tim! ¡Qué largo! ¡Uy! ¡Dios mío! Y necesariamente largo. Aquí los punzos más fáciles de hacer. Efecto acordeón. Aquí es la vida. ¡Hola, hola, hola! ¡Ese señor! ¡Madre de Dios! Francisco. Lo ha salvado, pero madre mía. No ha dado el coche por siete sitios de milagro. Lo defiende. ¡Uy, cuidado! Que no se corte ahora por esto. Vale, ha esperado, Tim. ¡Madre mía! Pues, que no corte esto, por Dios. Cortado está. Pero bueno. Confiemos. Confiemos. Tim está también muy tranquilo por lo que veo, porque ahí no ha querido ni atacar. Pero, lógicamente, si puedo atacar a Tim, sí que lo voy a hacer. Con cuidado, evidentemente. No hace posible la primera curva. Y no, aquí arriba. La gente se ha adelantado, pues bueno. En fin. No es el sitio para adelantar aquí. Claro, no se ve, no se ve nada ahí la, el límite. ¡Uy, delante! El primer grupo, no, segundo grupo. Se ha costado más. Algún fallo habrá habido en el segundo grupo. Y han salido ahí muy raros a la recta. Sí, tengo el reúfo, del reúfo, del reúfo, del reúfo, del reúfo, del reúfo. Pero claro, igualmente llega a las curvas y está jodido. ¡Oh, ahí está! Ahí está. Se ha abierto. Es solo un señor. ¡El número uno, Cristian! No, Darío. No, no. Número uno, no. No. No, Darío. Vaya. Luego se ha ido largo también, Francisco, que está... ¡Otro más! ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. Vale, por la derecha, por la derecha. ¡Hostia, tú! Ese sí que ha sido serio, ¿eh? ¡Ah, Julolo estaba ahí, no! ¡Ah! Estaba Julolo cuarto. Ha sido el primer grupo ese, ¿eh? Estaba Julolo cuarto. Bueno, cuarto no estaba, pero bueno. Estaba ahí en el lío. ¡Joder! Pues mira, cuida ahora. Espérate, ¿eh? Espérate que queremos más, ¿eh? Y me está... Cuidado. Aposto, que hijo, Lolo. ¿No a boxes? No, está defendiendo. ¿Está roto? Está roto, está roto, está roto. Un señor roto. Voy a por ti, Tim. Me sorprende lo increíblemente conservador que es. Pero, fija, levanta el pie. Ahora vale. Bien, lo he dicho. Siendo, siendo Lime Rock, con lo difícil que es adelantar, estoy perif. ¡Garon rating! Es increíble. Es increíble. Mira que hemos empezado tranquilos, ¿eh? Pero... Es que es un circuito, lo he dicho. Que la gente normalmente no espera. El Rebufo es bestial aquí. Venga, hay que engancharse. Hay que engancharse. Ahora, un ataque me vendría muy bien. Y lo está viendo, creo. Me viene súper bien esto. Me viene de muerte. Cuidado ahora, cuidado ahora los cuatro, ¿eh? Que van a llegar ahí más pegados todos. ¡Uh! Vale. Tim, está claro que va a levantar el pie todo el rato. No quiere saber nada de estos líos. El 3-Wide aquí no parece lo más... Volta rápida por final. El seguís y... Al coche. Un tiro. ¡Pam! E9, de hecho. Ah, claro. Porque el tipo reventado no estaba... No lo había pasado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy, uy, Tim! Detrás llegará más gente, claro, con esto. Y tanto que... ¡Uy, uy, cuidado, eh! Cuidado, 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 cuidado. ¡Madre mía! Esto va a ser un drama. Esto va a ser un drama. Nos hemos liberado del drama hasta el momento. Tenía pinta de que no... De que se iba a quedar a la izquierda. Y claro, te quedas a la izquierda y estás encerrado. Es muy fácil frenar más tarde y ya está. ¡Gracias! ¿Quién es a mí? Hace adelantamiento de que simplemente él no ha querido atacar. Sin más. Ahí es fácil de defender. Si no quieres hacerlo, está claro que por dentro lo va a tener a huevo cuando todos están pegados. Pero ya podían pelear así los primeros. En vez de nosotros... ¡Uy, cuidado, cuidado! Que los dos primeros de este grupo están... Están... Dando mucha acera, eh. Darío está vivo. Darío está vivo. Un sícaro de arriba ha sido de la curva A1. Sí, sí. Ese se había salido sin más o algo así. ¡Uf! Ahí va. Va a ser mi adelantamiento igual. Pero defiende el de fuera, eh. Defiende el de fuera, eso. Nos tocáis aquí, por favor. No levanta, se nos va. Germán. Glenn era de los dos que estaba peleando a lo bestia, eh. Glenn, déjame tirar a mí, por favor. Va a atacarme. Igual no me atacaba, pero tengo que defenderlo. A ver, si Glenn no usa la cabeza, no pillamos a Germán, está claro. O sea, si nos ponemos a pelear, no hay nada que hacer. Igual relevo en meta, puede estar bien. Wow, mira detrás. Bombazo que hago, a ver. ¡Vaya bombazo! Ah, es Darío, vale. Darío viene bien, Darío... Vale, con Darío sí llegamos, eh. Claro, tienen que dejar a Darío tirar. Claro. Pero ese bombazo, no sé, a ver, lo he visto por el espejo, eh. Vaya bombazo. 25 litros metros, Fran. Yo siempre a tope la base. Darío vuelta rápida, ha hecho de carrera. Claro, si dejan a Darío tirar, a Germán le pillamos, claro. Más si Germán hace aquí esta trazada alternativa, que se ha ido básicamente a Connecticut. Bueno, creo que este circuito estaba en Connecticut, precisamente. Claro, lo de ahí sería que solo llegara Darío detrás. Que no trajera la caballería, pero bueno. Dudo que llegue el suelo. Más 33 de Aré, tiene. Y clase A3 con 3, eh. Vamos a espectacular, eh. Ya está Darío delante, eh. Darío está ahí ya. Bueno, pues era una burrada esa frenada. Claro, hay que estar inteligentes, eh. Cuando llegue Darío. Claro, si me pasa solo Darío, genial. El tema es eso, no meterme en líos. Claro, lo ideal sería que yo pudiera pasar a Germán antes de que me pasara Darío. Pero te digo yo, ya tengo reufo de Germán, eso es verdad, eh. Pero lo veo muy difícil, eh. Me ha asustado ahí. He tenido un momento de sudamiento fríos, eh. Durante esa frenada. Hola Darío. Bueno, pues había alguna opción de pasar a Germán antes de que pasara a Darío. Dururur. Uy, Darío. Darío no, perdón, Germán. Vale, ahora en meta me va a pasar. Lo bueno es que no tiene pegado. ¡No! Lo bueno es que no está pegado Glenn detrás. Vale, lo defiendo. Tengo un coche por la derecha. En tu sitio, alta curva en tu sitio. Aguanta por la izquierda. Y una por la derecha. Claro, ahora lo he dicho. Al coche, en la posición. Es evitar que detrás nos peguen bombazos. Es el problema que podemos tener ahora. Por eso quería pasar a Germán antes, porque ese Darío es evidentemente más rápido que todos nosotros. Pero si ahora Glenn hace alguna heroicidad, estamos jodidos. Creo que no lo haga. Vale. Ahí va, ya. Darío lo tiene hecho ya. Lo bueno es que detrás no creo que me pille, porque yo tengo rebufo también. Sí, nada. Ha salido mal Glenn detrás. De hecho, igual se tiene que preocupar más por... Vale, Germán tampoco defiende, lógicamente. Claro, lo ideal para Germán es levantar el pie. Pero claro, ahora Germán tiene que saber que yo no... Yo quiero adelantarle. El tema es si podremos. Pero adelantarle no por el tema de la posición final, sino por el tema de que detrás no me ataquen a mí. Glenn tiene ritmo detrás, ¿eh? Está pegadísimo a mí casi siempre. Ahora debería hacerse más con Darío. Cuidado, esta puede ser importantísima. No es buena, ¿eh? Claro, ahora Germán... ¿Qué va a hacer? Porque no va a poder atacar. Vale, pues parece que en esta recta va a haber tregua, ¿sí? Va a haber tregua. Darío defiende, Germán no ataca. Cuidado, cuidado. Estoy un poco más cerca, me tiro. Me ha ido a defender por si acaso. No estaba seguro. He ido un poco a la izquierda. Pero claro, es que es lo que no es bueno. Estar mirando al espejo tanto. ¡Qué difícil! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es buena, es buena esta. Es buena esta. Es buena esta, vamos. Me defiende, ¿qué le rebufo él? Acabas de hacer la tea, volta rápida. Se truco echa por la izquierda. Libre por la izquierda. Ah, claro, levanta. Levanta, 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 levanta. Se truco echa por la izquierda. Levanta. Claro, a ver, Darío es... Esperar que podamos pasar a Darío va a ser muy difícil. El Germán ha querido defender con el rebufo. Ahora va a tener más difícil ya. Claro, el problema es que ahora él me defienda la primera curva por dentro. Yo voy a ir por fuera y me pase, Glenn. Es posible eso. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Germán! ¡Uy, Germán! ¡Uy, Germán! Claro, ahora creo que sí va a ir por dentro, ¿eh? Ahora me da que sí que va a ir por dentro a defender. Bueno, si no, sabe qué le voy a pasar. Tiene muy poco rebufo él. A ver... No, 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 se mantiene ahí. Bueno, Darío, enhorabuena. Vamos a ir. Me la puedo hacer, ¿eh? Aguanta por la dreta. Tiene libra. El truco hecho por la izquierda. Quédate a la dreta. Libra por la izquierda. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Ha fallado a Darío y me mata eso. Me jode porque tiene todo el reufo del mundo. Bueno, esta vuelta va a ser nula. Esta recta va a ser nula. Claro, Germán ahora imagino que si puedo atacar a Darío... Ya queda... Bueno, queda poco. Bueno, recta nula. ¡Madre mía! A mí mira que odiaba yo el AIMROPARC hace tiempo. Mira que ahora... Es que hasta me gusta, joder. Claro, para coches de estos. No me tiene aquí una AIMSA, evidentemente. Es que puedo decir casi que son... LIBE ROCK PARK EN JOYER, ¿eh? Una cosa terrible. Bueno, me escucho yo hace cinco años y... Y te juro que me... Que me pego una paliza a mí mismo, ¿eh? Si me oigo decir que voy a ser LIBE ROCK PARK EN JOYER. Claro, Germán lo que nos espera es un ataque... Un bombazo en esta curva. Además que yo tampoco me lo espero el de atrás y me lo puedo hacer. Claro. Es el tema. En una de estas igual dice de atrás. ¿Cómo? Voy ahora. Ojo. Ojo ahora, Germán. ¡Ay! Los blinqueos de Darío. Bueno, no decente así. Si va por fuera yo por dentro, evidentemente... Acabas de hacer la TAM y yo volto a la lanzación. El coche. ¡Madre mía, Germán! Cuidado. ¡No! Esquerra. Tres en paralel. Tienes dos coches per l'esquerra. Tres en paralel. Esquerra. Només de aquest coche, tírate a la dreta. Vale, esto es para mí. Esto es para mí. Claro, Germán la tiene un problema de Glenn. Esquerra. Se ha gustado más grande, por favor. ¡No! 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 Se acabó. Primero off-track y me acabo por cargar toda la pelea. Muy bien, Air Racing. Un segundo por eso. Perder el grupo por eso. Sí, sí. Muy bien, eso. Down, Air Racing. ¡Qué bien tenéis hechos los sdowns! ¡Qué bien los tenéis! Sí, señor. Están súper bien hechos. Son una maravilla. Son un espectáculo lo bien que están hechos. Un segundo, sí, sí. Bueno, un segundo no. Dos he perdido ahí. Están súper bien hechos. Sí, sí, sí. Están clavados, vamos. En fin. Para niños. Así es la vida. Hombre, claro. Ahora necesitamos que... Que Germán ataque como un bestia. También algo le ha pasado a... ¿Tú vas a venir a esos sdowns? ¡Santo Dios! ¡Qué basura! Ahí me ha pillado Roddy por detrás. Claro, encima de eso. Ahora el problema es que seguramente tendré que preocuparme de defender a Roddy. Bueno, que no he ido a la mierda esa de curva sin ningún tipo de... De nada, de indicador. Pero claro. Mira, se ha salido ahí un poco. Me viene bien eso, ¿eh? Hay que pillar rebufo. A ver si podemos pillar rebufo de Glenn. Claro, ahora Germán va a esperar a la última vuelta. Lógicamente. Germán sabe perfectamente que hasta la última vuelta ahora... Para que no les pillemos. Haceremos rebufo de Glenn. Vamos. Me da rabia de estar ahí por el P5 a esto. Se sale. Se sale otra vez, joder madre mía. Bueno, no ha perdido mucho ahí, pero... Uy, Germán, ¿eh? Se ha quedado Germán. Vamos a ver si pillamos a Germán, ¿eh? Como no tenga rebufo... No sé qué ha hecho Germán ahí. Tengo que hacer lo perfecto que viene Roddy. Qué mal, qué mal, qué mal. Tengo con rebufo, pero no me acerco del todo. Venga, tengo algo de rebufo. Vamos. Vamos, tengo algo de rebufo. Vamos, joder. A ver, que firmaba esto, ¿eh? 11 puestos delante donde hemos salido, pero claro. Joder. Vamos a ir a la pelea del P5, hostia. Vamos, venga, Roddy muy encima. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? No, no lo sé. No, la verdad es que no. No lo sé. Es una vuelta muy mala. Es lo que es. No, no, no he pillado. No he pillado ni un Verticel en esta vuelta. Ya Roddy ahora. Me he salvado la última curva, ¿eh? Menos con el S-Done. Me he salvado la última curva. Pero claro, en esta vuelta... Tenía que haberle pillado antes. ¡Un tiro! Venga, si no hago la mierda que he hecho el anterior, en la siguiente debería estar ya encima de él. Es complicado pillarme los Vertices que antes, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Ahora mejor, vamos. Ahora mejor. Pero claro, Roddy ha pegado, levanta el pie, pero queda poco. Pero igual Roddy ya... Bueno, se ha quedado... Venga, ¿eh? Vamos, venga. Quedan dos vueltas en el paso por meta. ¡Mal, mal! La mesa ha salido Roddy un poco. Y ahora hago la vuelta bien y fallo la última curva. Lo inverso lo doy antes. Está Germán, ¿eh? Ha pillado a un Germán Adario. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ha salido bien de esta, vamos. Para atacar ahora puedo perder el puesto de atrás, pero evidentemente lo voy a intentar. No voy a quedarme aquí parado. Obviamente. Voy a tenerle muy adelantado en la curva, ¿eh? No para el clear, es cierto. No tengo el clear, eso sí. Aguante, mantén la teva en línea. Libre por la dreta. Cuidado, que me ha jodido la curva entera ahora, ¿eh? He hecho muy bien ahí. En meta se puede ganar, ¿eh? En meta se puede ganar claramente, ¿eh? Depende de cómo salgas al final. Mira, se la está preparando, me la va, me la puedo hacer enterísima, vamos. ¡Qué bien he salido! ¡Vamos! ¡Buah, qué bien, joder! ¡Qué bien lo he defendido! ¡Qué bien lo he defendido! ¡Hostia, vamos! Bueno, al menos... ¡Uf! Se lo estaba preparando muy bien, pero bueno, no... He clavado la curva. Para haber ido por dentro... Bueno, ha estado guapa la carrera. O sea, qué pena el slowdown, ¿eh? Lástima el slowdown, porque el resto de la carrera mola un montón. Lástima, ¿no? Haber peleado con Darío, con... Genial. ...German. Está la bandera de la cuadra. Pero ha estado guapa, ha estado guapa. Acabado perjudicado, parece que Julolo se lo ha encontrado aquí. A ver... ¡Oh! Ha tocado el sachichón y aquí... ¡Qué malas... Vale, nada que hacer. ¡Madre! ¡Madre mía, tú! El aparcamiento. ¡Madre mía, el aparcamiento! Última vuelta aquí, eso. Digo, fue a defender, pero me la... Me la está preparando bien, pero he hecho perfecta la curva por dentro. Perfectísima. Ahí, él se ha ido muy abierto. Yo la he clavado y... Y chimpun. Ya está. Y más, y más, y más. Bueno, ha estado bien la carrera. La verdad, ha sido divertida.